Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es miércoles 14 de diciembre y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Sujetos armados irrumpieron en un templo de la comunidad de Capacuaro en Uruapan, donde había celebraciones de las fiestas guadalupanas, lo que dejó a una persona lesionada. Los sujetos agredieron directamente a un joven de 27 años, quien resultó herido y fue enviado a un hospital cercano. A pesar del operativo de búsqueda, no hubo detención de los agresores. El dirigente de la CENTE Michoacán, Gamaliel Guzmán Cruz, indicó que la nueva titular de la Secretaría de Educación en el estado, Gabriela Molina, no tiene el perfil para el cargo. Afirmó que indagaron la trayectoria y en todas las asignaciones y cargos que ha tenido, ninguno es referente al tema educativo, por lo que creen que no podrá afrontar las necesidades del rubro. Jóvenes normalistas acusaron que se dio agresión por parte de autoridades cuando un grupo de estudiantes se trasladaba por el estado de Guerrero. En redes sociales difundieron imágenes en las que se observa una patrulla cerrarles el paso a los jóvenes quienes piden al conductor que no se detuviera e intentara escapar. En un momento, se escuchan presuntas detonaciones de arma de fuego. La CENTE Sección 18 se manifestó este martes en la Secretaría de Finanzas, donde bloqueó por varias horas el paso a los automovilistas que intentaron pasar por esta vialidad. Esto se dio en exigencia de que se concrete el pago para maestros que han estado en calidad de eventuales y que, según refirieron, no han cobrado en tres años. La Secretaría de Salud de Michoacán afirmó que en el estado no han detectado casos de meningitis como se dio en el estado de Durango, sin embargo, mantienen vigilancia en los hospitales. El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, explicó que en el caso de Durango, las investigaciones hasta el momento han arrojado que no fue una transmisión por infección, por lo que pudo tratarse de un hongo en algún medicamento que fue suministrado a los pacientes. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia. Para empezar el día. Michoacán.